Formo parte del programa EA Creators New World Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo del reto de pobre agranjera que estamos con Jacob que está como cada día cuidando sus plantitas y bueno tenemos la nueva granjita hecha, os la voy a enseñar ahora mismo, mirad que bonita si todavía es de noche, estamos en el amanecer en ese momento que es día por un lado y noche por el otro pero mirad que cosita más mola ha ocupado todo el solar y aún así gastamos realmente poco porque al tener que derribar las paredes y todo, pues bueno tenemos una casita bastante bastante acogedora, tenemos el saloncita de entrar aquí con tu apartadito para la chiverea aquí tengo puestas todas las escarperas, escarperas o escarapelas? escarapelas vale, yo lo digo mal pero bueno tenemos aquí pues esta zonita, el comedor y la cocina, aquí dos habitaciones por si tienen dos hijos que bueno de momento uno tiene que tener sí o sí, un segundo pues bueno no está mal sino pues para invitados un cuarto de baño así para los niños o más de uso pues diario vale, la cocina por aquí, aquí su zona de fabricación que sólo está pues esto, sólo esta mesita la habitación, aquí está la señorita de la casa durmiendo y el cuarto de baño privado de ellos yo creo que quedó bastante bien, no sé, me gusta mucho como ha quedado la verdad y bueno, sólo ha pasado una pequeña cosa que a ella que le gusta tanto la jardinería pues no puede porque dice que le tiene miedo a las plantas ¿qué pasó? pues que casi se la come la planta vaca vale, entonces pues como les tiene miedo pues ya no, no, no quiere no lo quiere ¿qué estás haciendo? a ver, ¿estás aquí? ¿dónde estás? a ver ahí, reponiendo el pienso muy bien ey, te estoy viendo silbido te estoy viendo, cuidado vale, por otro lado, en el episodio de hoy vamos a ir al concurso de, creo que era horticultura, ¿no? sí, horticultura concurso de tartas, oye, podríamos hacer una tarta no tenemos mucha idea de, a ver eh, de cocina nivel 5 a ver, ¿tú cómo estás en cocina nivel 2? ¿dónde vas? comer tarta es que, mírala a ver, ¿qué quieres? ordeñar una planta carnívora pero es que si te es que ya se la ha comido una vez si se la vuelve a campar es que se lo puede mira, haz lo que quieras yo no digo nada no, 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 no es que, es que, es que no, 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 no no, porque es que no, no no me apetece que te mueras porque este hombre se tiene que casar y no me apetece que te mueras ¿vale? o sea, no, no me apetece es que no puedo hacer nada con las plantas o sea, no pues mira, ¿sabes lo que vas a hacer? haz una tarta ya está vamos a hacer una tarta eh, ya que podemos a ver eh, lo que no es que no tengo ni idea voy a preparar una tarta tengo la más gemota idea de cómo poder hacerla a ver que tampoco tenemos habilidad creo que no vamos a poder pastel de miel necesitamos huevo y necesitamos miel masa batida en serio en serio me estás diciendo no voy a poder hacer ni una tarta porque no tengo los ingredientes no, no tengo nada a ver que yo te compro el cacharro este de la masa batida y lo haces a ver, necesitamos leche para hacer la masa batida así que vas a ordeñar tú a la vaca eh eh ya tenemos huevitos eclosionables que pena a ver podemos limpiar y esquilar ya tienes la ya tienes la te llevas mal con la pobre Bernarda es que a esta mujer lo que es la vida de granja parece que no parece que no le va mucho pero si tengo leche a ver has ordenado no te ha dejado espérate que ya vaya y tú no te preocupes o mimala un poquito hija mía es que no no eh limpiala que te pasa a ti niebla madre mía tengo tantos animales que yo ya no sé quién es quién zumba zumba ¿qué pasa? a tomar por saco no sé qué les pasa últimamente a mis animalitos que no se dejan venga tranquila un poquito de amor a ver voy a observar un poco a Bernarda a ver si se deja mírala con su manicura roja ahí está bien hecha claro que sí Carlota a ver me dejas que te esquile por favor me dejas por fa y tú me dejas que te ordeñe por fi venga a Bernarda ahora sí es que se van a aceptar un poco de mimo claro que sí con lo mismo pues ya está todo bien hecho raro uy por favor toma el huevo pati que creo que lo necesita mira tú también tienes leche toma leche pati también no sé si uy vale esto lo vamos a vender ¿dónde vas? tienes que recoger las cosechas gigantes estas dale de comer anda que nos va a morir ¿qué pasa? no que no vete a hacer la masa batida por favor que no quiere es que como se muera este hombre no se nos casa con nadie ya te lo digo yo venga 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 ahí deja a a la vaquita trebol leches nada de comer yo creo que esto no necesitaría más cuidados creo que está bastante bien tremenda sandía tremenda a ver recoger todas las cosechas nada de ahí cuánto pesa esto 46 kilos 56 y este bueno vale nos vamos a presentar con la sandía nos vamos a presentar con la sandía sí a ver higiene baja pues ven aquí vente para acá vamos a limpiar a nuestro a nuestro espíritu ven para acá espíritu ven en que te voy a limpiar a ti también a ver lo primero es un abrazo claro que sí vamos a cepillar y a limpiar los cascos vale les voy a dejar que pongan pues la casita bien que ya pues haga la tarta a ver si a ver qué tal se nos da el concurso y si no pasa nada súper importante nos vemos allí vale pues ya nos hemos venido a la feria tenemos dos tartas y dos y dos productos así que pero si lo tengo como que necesito si lo tengo aquí necesito tener una fruta verdura o flor pues hijo mío no sé tengo mi super sandía en serio me estás diciendo me estás diciendo pero si tengo mi tarta tengo mi tarta de alimentación no me digas que no espérate que esto o sea tiene que estar esto más bogeadísimo a ver si lo puedo arreglar vale pues no sé por qué Carlota no puede poner su tarta de pescados a ver no me importa que sea de pescados pero que se vea por ahí pues vale luego por otro lado que no era de productos gigantes sino de plantas normales y corrientes así que lo único que se me ocurre es ir a casa y traernos la y traer otra de nuestras plantas no lo sé es que no sé no tú por qué no puedes esto es lo mismo porque no se llama pastel como esto si se llama pastel si se puede pero si se llama tarta no me parece horrible sinceramente le gusta pues sí claro que sí mira voy a hacer una cosa como no sé si puede funcionar bien o no el tema de voy para casa vuelvo tal voy a comprar algo yo lo compro a ver yo que sé lo más caro quiero lo más caro lo más caro es esto pues mira yo compro esto y y me presento con el brote de bonsai que sé ya me presento con el bonsai a ver qué pasa os imagináis que ganamos con el bonsai sería maravilloso deja de andar con la gente porfa y vete a coloca coloca al bonsai anda y esto va a ser aquí a tu señor futuro marido que por cierto los dos quieren casarse y lo voy a vender lo voy a vender yo que pensaba que iba a ganar con mi super sandía pero no oye la tarta brilla o sea no me brilla papá se ha hecho mayor papi se ha hecho mayor no papá estamos aquí de ver lo que se presenta el concurso ay que monos en modo romántico a ver esta candidata es la guinda de la feria me parece impresionante normal la has hecho tú hijo mío la has hecho tú a ver qué opinamos del bonsai es que como ganemos con el bonsai yo no sé ahora qué pintada tiene esa planta yo creo que igual gana pues no sé hijo mío pues no sé mira qué cosa más tierna por favor se han venido aquí a bailar qué monos ya está ofrecer vamos a hacerle un baile seductor venga en lo que esperamos aquí yo quiero ver eso a ver pero tiene que ser con todo el mundo maravilloso le vas a meter le vas a meter un tortazo a la señora que tienes ahí hombre dida señora Muy sexy todo Por supuesto que si Maravilloso El baile seductores Vamos impresionante Impresionante Yo no veo nada ¿Qué es esto? Aquí no veo ¿Qué es? Filete con champiñones Oye ¿Por qué no vas al baño? Así por No sé en el bar hay baño Hijo mío A ver dónde Está arriba ¿no? ¿Qué para acá? ¿Cuál es? Son unisex Pues mira Vente aquí mismo ¿Perdota qué haces? Presentarse groseramente A quien venga A esta No A esta ya la conoces Alguien que no la conozcas La chica de la esquina ¿Qué si la va a hacer? Consenta del impacto Si encima te ha ido bien la señora ¿Qué si la va a hacer? Nada apunta a bailar un rato Aunque tiene sueño Pero bueno Realizar baila vaquero en grupo Venga a ver cómo lo hacéis Yo quiero ver Porque Jacob Bueno Puedo entender Que si se le diera bien Pero esta señorita Que no ha vivido nunca En el rancho Pero vamos a Señora ¿Se puede usted alejar? Porque es que ¿Qué le es? Sonia Moreno Es alejar ¿Tú qué? ¿Vienes? Hola señora Con los pliquitos Yo Me siento un poco mala Porque cuando la veo Tengo la necesidad De hacer algo romántico Para que pegue a mis sims Porque es que me hace Muchísima gracia Pero es como Pobrecitos Tengo que hacerles pasar Por eso En lugar de intentar Evitarla O lo que sea Señor alcalde Este El brote de bonsai Es lo que tiene Usted que valorar Y el pastel de hamburguesa Este es brillante Son maravillosos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú tenías el máximo en baile? ¿Verdad? Sí Vale De la aspiración Solo nos queda Ganar un concurso Que bueno Ya hemos ganado dos Pero bueno Nos queda Esto de la aspiración Solo nos queda Eso Y ya lo siguiente Sería Ganar el concurso De las vacas Y ya El casarnos Y tener descendencia O sea Lo tenemos ya Acabadito Acabadito Yo creo que En el próximo episodio Podría ser el final Si alargamos este Un poquito Y llegamos al Al concurso Del próximo sábado Hacemos Los dos concursos Y a ver Lo tenemos todo ¿Verdad que sí? Claro que sí Mira que contento está él Se parece a su padre Estupendo Me encanta este hombre ¿Qué le voy a hacer yo? Tenemos que ir Oye Nuestra hermanita Es más fácil Buscarla aquí Nuestra hermanita Es infante Papá es anciano Quiero ir a ver Quiero ir a verlos Necesito verlos Y me gustaría Que fuera de este Quien oficiara la boda Y no solo eso Sino casarnos En el rancho De De Los papás Anda ya Para de bailar Oye Quiero ver la tarta Esta De pescado Ya no podemos ver La tarta de pescado Bueno Pues nada No hay No hay Nada A ver Vente para acá Dejalo Dejalo Si ya está ¿Qué hemos ganado? Tu planta ha ganado El primer premio Mi planta ha ganado El primer premio Sabemos ¿Vale? Tu tarta ha ganado El primer premio Hemos ganado El primer premio De los dos Ver aquí Esto se merece Un Un super beso Ver aquí Que me estoy un poco nerviosa Pésala Ahí Que bien Hemos ganado Hemos super ganado Hiper vega Super ganadísimo Claro que si Pues venga Vamos a casa A poner nuestras escagapelas Y yo creo Que vamos a hacer Lo que Lo que os he dicho De avanzar Hasta el próximo Concurso Oye Te quieres ir a casa Jacob Gracias Bueno chicos Pues ya ha pasado el tiempo Por fin Estamos En el concurso Porque no has venido Carlota Ven aquí Anda Carlota Se va a presentar Con una botella De leche Normal Y corriente Y Jacob Tiene una leche Especial Es leche De fuego Esta es la mía No Esa no es la mía ¿Dónde está la mía? Es que la gente Me quitan los sitios Leche de fuego Se consigue Con el Ay Que mona Que la mía Pero la mía Es mucho mejor Es más Es más Bernarda Mi Bernarda Es más Bernarda Pues eso Leche de fuego Se hace con el bocado Picante Y han pasado Un par de cositas No No han enseñado Más que nada Porque no era ¿Y mi vaca? ¿Y mi vaca? No me digas Que hemos perdido A Bernarda No Bernardita A ver No consigo que salga Pero En teoría Bernarda está aquí O sea En teoría Está No sé A lo mejor Está ahí dentro Porque me dice Que ya Ya No está en el inventario Dice que ya Nos hemos presentado Así que yo confío Con que esté ahí Que sea un poco Invisible Pero bueno Una señora Ay ¿Esta es nuestra hermana? Sí Es nuestra hermana Una mujer Detestable Señora detestable Te avianza A Carlota Leonor Toma Por decir esas cosas Dice Hasta esa leche Se olía a distancia Antes incluso De acercarme Pero que asquito Señora Es leche de fuego Tanto como asquito No sé A ver Vela Corazón Dale un abrazo A tu hermana Anda Dale un abrazo A tu hermana Se lleva bastante Mira Ella los mancha Y ella los limpia Que mona Que simpática Oye Mira a mi Es que no sé Voy a intentar Hacer esto Mira La casa Estable Es que a veces Solo a veces Haciendo esas cosas Pues Los bugs Se quitan un poquito O sea No al 100% Pero bueno Este hombre Siempre nos elige Como Oye Niña ¿Puedes Puedes parar? A ver Necesito a alguien Que sea de aquí Hay alguien Que sea de aquí Ven aquí Señora Colopito Presentación Ranchera Deja un momento A tu hermana Besarla con la señora Colopito Que va a ser Mi amiga Corre Ah bueno Ya viene ella Pues vale Pues que venga A mi me encantaría Saber Que pasaría Si intentamos Llegar con ella O sea Nunca lo he intentado Es como Como un reto O sea Espera Espera Te vas a ver Tú el bolsazo Que nos llevamos Espera Espera Carlota Lo siento Esto no Uy Espérate Que a lo mejor Le guste y todo Carlota Lo siento Es solo un experimento Vale Diego Solo tiene ojos Para ti Pues no No le ha sentado Mal a la señora No le ha sentado Nada mal A ver Un poco Pero no pasa nada Nosotros le tenemos A precio A ver Nunca me acuerdo Ofrecer un obsequio Mira Te voy a regalar De amorosa Uy eso lo voy a plantar En casa Mira te voy a regalar Un huevo Eh Te voy a ver Narda Dónde está Verdad Dale que puedo regalar La Bernarda Ya La habéis visto ¿No? Bernadita Dónde está La vida Bernadita No la tienes tú ¿Verdad que no? No Pero ya te puedes ir Dónde está Mi hermanito Hola afuera A ver Yo quiero bailar Con mi hermana ¿Puedo bailar con mi hermana? Bailar con Bela Claro que sí ¿Dónde está mi señora Futura mujer? No lo sé Ah pues ahí Tomándose una copita Me parece estupendo Señor alcalde Mi vaca invisible Está aquí Yo creo que es la mejor De todas Es mi vaca Invisible ¿Qué se puede llamar Este capítulo Así La vaca invisible? Es que así Claro Va a ganar Esta No es justo Mi vaca está aquí Espera no tener problemas Cuando llega a casa Ay mi pobre vaca Mi hermanita Se va Adiós hermanita Hasta luego A ver He llegado a este momento Maravilloso Pobrecito llego Porosito maravilloso Me encanta Me encanta Cuando esta mujer Se pone así Pero Carlota No se va a quedar Mirando lo que ha pasado Ha dicho No Tú A mi A mi chico A mi hombre A mi futuro Maravilloso No le vas a tratar Así señora Entonces Carlota Le va a buscar Un poquito de De bronca Que a la A la señora Me parece a mí Ven aquí Si si no huyas Ven aquí No huyas No huyas Pues nada Nos ha oído O no Espérate Podemos O no podemos A ver Carlota Quiere Quiere enfadarse Con ella Claro que sí Venga La tercera Para mi ciudad Y si no Pues ahora Deja la pobre Si llora Hombre Y al final A ver Te voy a decir ¿Qué te crees Que estás haciendo Dándole dos bolsazos A mi futuro Mira La que ha ido bien Por ser borde Engañar con electricidad Manos Miras tú Como Me cargará Con lo prieto Nada Solo le va a gritar Un poco A decirle Eso no se hace Señora Me parece muy feo Me parece muy mal Lo que usted ha hecho Ay me devuelven A mi vaca Vaca Ay Dios Que he perdido A mi Bernarda No me digas tú Que he perdido A mi Bernarda Por favor Ay no Aquí está A ver Enhorabuena Tu vaca Ha ganado El primer premio Maravilloso Mi vaca invisible Ha ganado Vale Perfecto Enhorabuena Tu leche Ha ganado El tercer Oh El tercer premio Ah no El tercer premio Es el de Carlota Y la de Jacob Enhorabuena Tu leche Ha ganado El primer premio Si La del primer premio Las dos cosas Bien Vamos a casa A celebrar Jacob ¿Dónde estás? Ay que me pierdo Que me pongo yo Tensa Nerviosa Vámonos a casa A celebrar esto Corre Bueno chicos Pues ya estamos en casa Así que les vamos a dejar A estos dos ¿Dónde está? Esto No para de pensar El niño Se pasa muchísimo tiempo Aquí En esta habitación Yo no sé si quieren hijos Si no quieren hijos La verdad que Voy a hacer una cosa A ver si Por un casual No Ahora quiere escalar Pues nada Bueno Vosotros pasarnos bien Vamos a dejar El episodio Por aquí Espero que os haya gustado Ya nos queda muy poquito Ya solo nos queda Casarnos y tener descendencia Porque el resto Lo hemos completado Así que Espero que os haya gustado Un montón Si es así Podéis darle al botoncito De me gusta Podéis suscribiros también Si no lo estáis Darle a la campanita Para no perderos nada Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!